Hola, mi nombre es Evelyn, soy instructora de yoga, educadora Montessori. Tengo un proyecto hace más de 10 años llamado Nurarda. Fusiono ambos aprendizajes y esto me ha servido para poder trabajar con los niños y la familia de una forma más integral. En este hermoso proyecto he querido aportar con un curso de yoga orientado a la familia para que puedan implementar en casa. Son contenidos lúdicos y fáciles, enfocados principalmente en la liberación del estrés y el mejor manejo de las emociones para que tengan herramientas en estos tiempos. Espero les guste y les sirva también.